El Alain Ser es el campeón del campeonato de clubes árabes por primera vez en su historia, con una actuación heroica de Cristiano Ronaldo. El equipo árabe remontó y derrotó al Alial en la final, una victoria con sabor especial porque lograron remontar un partido en inferioridad numérica, ya que sufrieron una expulsión. Por fin llegó el primer título de CR7 en Arabia Saudita, y lo ganó siendo el MVP absoluto de la noche, siendo el goleador del torneo, donde marcó en todas las fases. Después de anotar un magnífico doblete, Cristiano generó un momento de preocupación entre los presentes, al sufrir un impactante episodio que resultó ser una falsa alarma. Durante el partido, recibió un fuerte golpe en la rodilla que lo dejó momentáneamente afectado. La preocupación en el estadio creció al ver a CR7 expresar señales de dolor y verlo llorar, lo que llevó a temer por una posible lesión en los ligamentos. Afortunadamente, al finalizar el partido, se le vio al portugués celebrando sin ninguna molestia en su rodilla. Otro momento viral que se vivió en el partido fue esta escena donde CR7 le reclama al oficial por no haber ganado el premio al mejor jugador del partido, indicándole que metió dos goles, una escena que muestra la mentalidad del portugués. Por otra parte, así fue la tan esperada reacción de Ronaldo al recibir el trofeo del campeonato de clubes árabes. Sufrió la pérdida de un hijo, la enfermedad de su hija, lo humillaron en su club, la prensa no tuvo piedad y aún así el bicho se levantó de sus adversidades. Música 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 Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos. Música Música